Inti Maldonado es un programa de televisión que se llama Sabor a la Vida y que más sabor que escucharle a usted e interpretar con esas flautas Inti, primero hábleme quién es usted Bueno, primeramente le saluda Inti Maldonado a todos los televidentes ha sido un gusto de saludar y tener una oportunidad de estar por acá alegrando con mi música andina ¿Música andina? ¿De dónde originario está usted? Soy de Ecuador, que siempre más me visito por acá, por Honduras Todos los hermanos han sido muy amables aquí en Centroamérica y sí me he acostumbrado bastante por acá en San Pedro ¿Siempre viene aquí al aeropuerto a realizar su ejecución? Bueno, muchas gracias, siempre me han apoyado las autoridades han estado aquí alegrando a todos los hermanos con música, buena música Hábleme primero de su música, ¿qué significa la música? ¿Qué significa cada una de las flautas? Mira, cada flauta significa zampoñas que zampoñas era para hacer una música para bailar fiestas del sol llamar atención a las fiestas del sol en cada año en 24 de junio por eso nosotros siempre hemos nacido con la música ¿Es tradicional? ¿Tradicional de Ecuador? ¿En su tierra, de su pueblo o en sí de alguna cultura? Mira, de cultura inca viene este instrumento musical es zampoña, flauta de pan, antaras, así ¿Cada flauta tiene su nombre? Este tiene quenacho, que es bonita música Este es quenna, para música más alegre Hay flautas que están, flautas son para música más tranquila música cristiana, música alabanzas, música de recuerdo de toda música Y aparte también de ejecutar la música que lo hace muy bien ¿También vende algunos instrumentos manuales? Sí, vendemos artes manuales, pulseritas, recuerdos que tenemos Atrapasueños ¿Esto? ¿Cuáles? Estos son, miren Son muy bonitas Aprovechamos ¿Usted los hace manualmente o a alguien que le ayude? No, nosotros lo trabajamos todo ¿La familia? Toda la familia ¿Usted viaja entonces para venir a...? Voy para Ecuador o aquí una vez al año voy para Ecuador Siempre me quedo aquí en Honduras De Honduras voy viajando ¿Tiene siempre esas giras? Sí, siempre esas giras No le vamos a quitar más tiempo, porque tenemos que atender a la población Muchas gracias por habernos aceptado la entrevista Muchas gracias, muy amable Bye